Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Equirita. El día de hoy les traigo un manicure de diseño para novias que la verdad a mi me gustó un montón recrearlo. Es bastante sencillo y lo que se utiliza es una esponjita, esmalte blanco, glitter o un esmalte con brillos y unas cuantas estrellitas y eso es todo queridas amigas. Es un manicure bastante rápido y práctico que la verdad que me gustó un montón recrearlo. No se olviden de suscribirse al canal y darle like a este videíto. Nos vemos pronto. Comenzaremos utilizando una base blanqueadora de uñas. A continuación con un esmalte blanco y con una esponjita vamos a hacer una manicure francesa. Con un esmalte con glitter aplicaremos en toda la zona blanca que se hizo con la esponjita. A continuación colocaremos dos estrellitas. Si gustas le puedes colocar más brillo. Finalizaremos con un top coat para poder sellar la manicure y así nos dure bastante tiempo. Bien queridas amigas este es un diseñito bastante rápido y bien práctico. A decir verdad este diseñito es inspirado como para un manicure para novias en un toque bastante recatado solamente utilizando blanco, brillos y estrellitas. Bien queridas amigas eso es todo por el día de hoy. No se olviden de darle like a este videíto que me ayudarían un montón. Y no se olviden de suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Nos vemos prontito. Bye.